Efectivamente, compañero, me encuentro aquí con el diputado Javier Trieros, diputado al Congreso de la República por el Partido Libertad y Refundación en el departamento de Copán, hoy entregando los 100.000 empiras del Congreso de bono para usted para este proyecto importante del Hospital de Occidente, diputado. Bueno, el famoso bono navideño, que tanto se criticó y que quiero explicar que no fue en ningún momento un bono, es todo lo contrario, es una subvención o un subsidio con sustento legal en el artículo 205, numeral 37 de la Constitución de la República. Lo malo en el pasado es que se dice que se robaban esos dineros, pero lo bueno en el presente es que los traemos aquí para obras sociales y en consulta con las bases del partido coincidimos de que el mejor lugar para poder destinar estos recursos era en el hospital. Y lo hicimos a través de la organización CAMO, que ellos están haciendo una loable labor aquí en el hospital y están impulsando este proyecto que ustedes ven aquí, que tiene como objetivo equiparlo con técnicos especializados para que puedan darle el mantenimiento y salvaguardar los equipos del hospital, que muchas veces se daña o se desecha por falta de mantenimiento. Y de esta forma, pues, reducir la pérdida de vidas humanas. Ese es nuestro objetivo y hoy estamos aquí, hoy hemos entregado el cheque de los 100.000 lempiras a nuestro hospital de Occidente. Y esta no es la primera, usted ya lo decía, van a haber otras importantes aportaciones, ¿no? Sí, vamos a tener esa misión, pues, desde Casa Presidencial y desde el Congreso Nacional porque hemos visto que hay múltiples necesidades aquí en el hospital y vamos a gestionar para seguir acompañando estas acciones positivas para que el pueblo, pueblo que atiende el hospital, pues, tenga mejores condiciones, se reciba en mejores condiciones. Muchísimas gracias al diputado Javier Trigueros, hoy entregando 100.000 lempiras de aportación al hospital regional de Occidente, aquí en Santa Rosa de Copán. Desde esta ciudad, soy René Escalón para Noticéis. Noticéis. Noticéis.